Es una situación muy compleja, como tú ya lo has comentado César, no se puede hacer un análisis simplista de este tema y decir que está ocurriendo en un momento de manera aislada, la región limonera es muy grande, la industria de la producción de limón es una de las agroindustrias más importantes de Michoacán, el cultivo es uno de los más rentables, solamente detrás del aguacate prácticamente, entonces es por supuesto un tema sumamente importante y sí se ha abordado con mucha ligereza, pero yo creo que de todos, mira, yo la crítica que sí le hago al gobierno del estado y que de verdad yo los invitaría a que recapacitaran, es que frente a la denuncia de una víctima como estado, como gobierno, como autoridad, no puedes responder con una crítica a la víctima, no puedes responderle a la víctima con una descalificación, la obligación de la autoridad, del secretario de gobierno, del fiscal, del secretario de seguridad pública y del propio gobernador, es atender la queja de la víctima. Y después como resultado en las investigaciones resulta que la víctima estaba mintiendo, que estaba haciendo algo indebido, que ya se verá, pero de esto nos lo deben decir al final, no al principio.